Junto a la caminata, la bicicleta se ha convertido en el modo de transporte perfecto para reducir el riesgo de contagio del COVID-19, ya que mantiene el distanciamiento social natural de los ciudadanos. Desde aquí, a un llamado a todos los ciclistas barranquilleros para que aprovechen esta nueva infraestructura y se suban en su bici.